El partido fue complicado en el primer tiempo, nos costó acomodarnos, es más, nos empatan ellas, nos vamos al entretiempo uno a uno. Al segundo tiempo nos acomodamos mejor, nada, se logra abrir el resultado con goles de chicas que les costaba, que no habían hecho goles hasta ahora, hasta el momento, así que una alegría tremenda también. Gimnasia tiene a gente muy comprometida en todo sentido, las chicas, los entrenadores, la subcomisión, toda la gente que nos respalda. Tenemos la cabeza muy enfocada en el objetivo, que es ascender, y me parece que lo estamos logrando, hay que tener mucha paciencia, mucha confianza, hay que tener muy fuerte de cabeza, porque muy unidas también, es imposible llegar a donde estamos ahora. Gracias. 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 Gracias.